Una veredita alegre La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la cuculí se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar anda reluce la acera al andar andar Te llevas a los aguanes y a los patios encantados Te llevas a las plazuelas y a los amores soñados Una veredita que se arrulle con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar anda reluce la acera al andar andar Caballero, en tu andar yo Gracias. 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 Gracias.